La presentadora de Televisa sigue calentando las redes sociales con sus imágenes Janet García Foto y Amianet García, Instagram y Amianet García sabe cómo explotar su sensualidad y sexualidad regalando a fans imágenes que dilatan la pupila. La conocida, chica sexy del clima, frecuentemente sube la temperatura con sus atrevidas poses y en su más reciente foto no decepcionó. La también presentadora del programa, hoy, en Televisa publicó una foto sentada frente a una ventana. La imagen en blanco y negro encuentra a la modelo con solo un, body, de encaje. Las piernas de García es lo que más sobresale de la foto y dejó a sus admiradores paralizados. Te quiero tanto Janet, escribió un fan. Necesito esta, foto, en color. Otro seguidor comentó. Uf, a caloras bebé, también escribió un admirador. Uf, qué hermosa luz es, bonita tardecita, también se pudo leer entre los comentarios. En otra imagen, García aparece presumiendo su trasero, que es la parte del cuerpo que los fans más le chulean. Punto. Y es esa la razón por la cual, Janet complace a sus seguidores con este tipo de imágenes. ¡Gracias!